¡Suscríbete al canal! 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 Esto, judía verde, que la compro porque me gusta un montón, me ha salido una notificación de Youtube, de Noewi, de las palameluchis, eso, este, judía verde plana. Buenas noches, quiero hacer una cena así rápida y que no sea mucha porquería, que estaría bien. Pues cuézo unas patatas, cuézo unos huevos y un poquito de eso y le echo aceite, sal y ajo y perejil y está súper bueno. Y luego también la utilizo mucho pues cuando hago cocido, cuando hago como cocido en la olla, pues se lo echo un montón y no sé, la verdad que la utilizo bastante y la compro así congelada porque es maja, si no tienen que limpiarla ni nada. Echa a la olla y fin. Esto, que son mandalenas con chocolate, palomino, porquerías palomino. Esto, que para mí ha sido un descubrimiento, llevamos ya como un mes comprándolo y la verdad que están súper buenos, hay integrales, hay sin sal, hay de varios tipos. Este es con sal y está buenísimo, buenísimo. Tanto cuando lo utilizamos mucho, pues a comer así cuando hay algo, por ejemplo, crema de verdura. Y lo ponen y está súper bueno. Si por ejemplo, queremos hacer las nubes estas en el horno, que ponemos esto, una onza de chocolate y la nube encima y la meta en el horno y está súper bueno. Lo habréis visto si habéis pasado por Instagram y todo. Si no, pues ya sabéis, a Instagram, a todos lados porque si no os perdéis cosas. Eso, que está muy bueno, que lo hemos agachado y que nos encanta. Aquí las salchichas que compro siempre, están súper gigantes, como para hacer palitos calientes, pero están llegando a un queso. Esto nos encanta también, mousse de chocolate. ¡Ay, de chocolate! Mousse de ajo y fina hierba. Es de queso y está súper bueno. Que igual también hay otra como con nueces, creo que es, y de varios tipos, pero a nosotros esas me encantan. Luego esto, pan brioche o brioche, o como se llame el pan este, que yo no he probado el croapán. Me tengo agachado un poco porque está un poco bajo el clípode, pero bueno. No he probado el croapán. Tiene que estar muy bueno, pero a mí esto me parece que es prácticamente lo mismo que el croapán hice. Porque esto es pan con mantequilla, pero es pan de este dulce. No sé, a mí me parece que esto, es que simplemente en la tostadora sin nada está bueno, pero es que si le he echado un poco de mantequilla, o si le he echado, yo le hago con tomate y un poco de aceite, o si le ponen la crema esta que no me gusta, que ahora saldrá de avellanas de esta blanca, que me encanta, me encanta para desayunar este pan. Bueno, tranchetes de queso, que los compro un montón, los para pasta y para todo. Esto, yogures de estos bebibles, para los niños, para el colen. Estos son todos de fresa, sí, hemos cogido todos de fresa esta vez, y no me dan ni cuenta, pero bueno, se los beben igual de un rato. Esto, el antojazo de hirati, los únicos mantecados que entran en casa, los de limón, porque es que se los come doblados, les flipa el mantecado. Siento que llevo 13 minutos y medio ya de compras, y que he hablado mucho más en serio que nada. Esto, las pechugas de pollo que siempre compramos, para hacer las fajitas, que ya sabéis que me encantan, que algún día a ver si las grabo, como las hago 100%, ¡eh Simba! Mira, mira, toma, Simba, que me tira el móvil, que a ver si algún día las grabo, porque no tiene ningún misterio, pero muchas veces me preguntan, entonces a ver si algún día cuando las vaya a hacer, a lo mejor las hacemos esta noche, no lo sé, a ver si las grabo. Así que suscribiros al canal, activad la campanita, porque si yo grabo la receta, te la vas a perder si no estás suscrita. Aquí, carne pica, vacuno, estaba en bajada de precio, 2.99 estaba, medio kilo, está bien. Aquí ha comprado Fernando panceta, que esto para la plancha está buenísimo, pero es que si hace unas migas, con las pimientos que os enseñaba antes, y listo, y unas mandarinas, ¡uh! No pueden morir. ¡Qué cosa más rica! Esto, contramulo de estos munditos de pollo, muslo contramulo, que como siempre os digo los quemo en el congelador, y cuando voy a hacer lentejas, frutas y de cosas así, saco dos, tres, y lo echo en la olla, y listo. Estumo de uva y melocotón, falcoles, la crema esta de arrellana, que he dicho antes, que es que esto es locura total, ¡qué cosa más buena, por favor! Esto, que es de papá, monstruo, yo llevo más de un mes, un mes y medio, sin probarlo, dije, ah, lo dejo, y lo dejé. ¿Me cuesta? Sí, mucho, porque esto es como una puñetera droga, es como el que fuma. Me cuesta no beberlo, porque es verdad que me gusta mucho el sabor y todo, y a veces, no me bebía uno entero, pero a veces por la cara que me bebía medio o algo así, pero desde que empecé con la preocupación de esto, mis nervios y tal, dije, se acabó, y se ha acabado, por ahora. Lo paso mal a veces, porque Fernando no lo deja, eres guapo, y sigue tomando, es como nuestro único vicio, o era mi único vicio, ahora es de Fernando, pero bueno, es lo que resulta. Es verdad que desde que yo no lo tomo, Fernando se toma muchísimo menos, antes, pues todos los días se bebía uno, y yo le quitaba dos tragos, pero ahora, pues es verdad que se bebe uno o dos a la semana. Chicos, que hablo mucho y no enseño nada, natillas con galletas, le escribí para dar a los niños, todos estos son baloní, ¡uh! Se me ha movido el trípode, todos estos son para los niños, el flan de este de vainilla, el mudo de chocolate, me ha movido el niño al trípode, y la verdad que se me ha mejor ahora, creo, el chocolate con nata, pues bueno, estos son los danones que hemos comprado, porque ellos, pues cada vez que comen, de postre se cogen un yogurt, un danone o algo, esto que también le encanta, napolitanes con crema, esto que es nuevo, es de formato, antes no estaba, este es más grande, y la verdad que me hacía falta, no tenía ajo, así que lo he cogido, y me gusta, me gusta el formato, el bote, esto que es cacahuete con chocolate con leche, brutal, brutal, el café este que no flipa, que es cappuccino con caramelo, que quiero ir a ver si encuentro esta tarde, no se habla, encuentro, esta tarde, que he visto que han traído cápsulas reutilizables, y estaría de lujo que la encuentro ahora para intentar hacer esto con la de choux, voy a ver ahora después cuando me hama y eso si lo encuentro, y aparte quiero encontrar también nubes de estas súper pequeñas, más malas de navidad, toallitas, esto, una semana no dura ni de coña, son 4, hola tío, papá noel, lo voy a esconder porque vienen los niños, y no quiero que lo vean, quiero que sea una reprisa, otra cosa, no el icono me toque el trípode y el móvil, si lo estampas tu padre, nos mata a ti y a mí, a los dos, lo sabes, ¿verdad? Evi, no, no el toque, esto, es mi vela, mi olor favorito de Mercadona, este, lo tengo en velas pequeñas que tengo un montón, por cierto, los golpes que escucháis es porque han comprado la casa que hay pegada a mi salón, por la parte de atrás, y están haciendo obras, así que, esas son las golpes, eso, pues eso, esta es la que más me gusta, la tengo en velas de estas pequeñas, que me encanta, la tengo por toda la casa y siempre pongo, esta grande que la he comprado para mi habitación, para que huela súper bien, pero es que he encontrado que han sacado el enchufe, de, de, de ambientador, así a lo de un ceño, pero vamos, me flipas todos, ya han llegado el cole, por aquí, bollitos de estos de, de chispitas de chocolate, igual para el cole, para los nenes, el turrón que me flipa, creo que es el, ya lo que compramos ya, y todavía no es navidad, y me lo como yo, siempre esto, bombones, pues de navidad ya, dulce de leche, traciatela, y tarta de chocolate y nata, pues ya la hemos comprado esto, que ha venido esta chica, ven aquí, y ya la he encontrado, y ya la he cogido, mami, el esto de navidad, está al revés, el calendario, que esto dura un segundo, esto no os creáis vosotros que lo hacéis, por día, no, no, yo creo que nadie lo hace así, mazapán, a quien le encanta esto, ahí está, y ayerá, y ayerá, y ayerá, y ayerá, batido de fresa, batido de vainilla, y zumo, esto es tropical, también, va por ahí, ya, tomate frito, oh, que le está dando besos, nene, el niño es su hermano, esto, calamares en salsa americana, le flipa a los niñitos, ya me he cogido dos de éste, pan para las fajitas, espagueti, espagueti, un kilo, qué es lo que he dicho, nuestros calamares, eh, uh, espera, una calabaza, que yo, cada vez que, cada vez que voy al mercado no compro calabaza, porque la utilizo para hacer cuscú, para el puré de verduras, así que lo flipamos un montón, y por aquí he cogido estos macarrones así, porque a veces hago cocido, y hago bastante, o hago cuscú o caldo, y hago bastante, entonces, que sobra, por el día siguiente le he hecho esto, y huevo, y está buenísimo, aquí no se tira nada, lenteja, esto es, pues, la carne esta con chile para fajitas, y los jalapeños para fajitas, hoy es 21 de noviembre, ¿qué? ¡Mami! ¡Pelicidades! ¡Hombre, gracias! ¡Pelicidades, ¿qué? ¡Que es mi cumple! ¡Ah, felicidades! Almeja, almeja del pacífico entera, gracias, que... Alan, se me ha olvidado un regalo que estaba teniendo, que no sabía que era tu cumple, Vaya, así por casualidad, ¿no? Sí, era por árbol, eh, eh... Coca-Cola, 0, 0, no es Coca-Cola, es cola, es de esta de Mercadona, y he cogido cuatro, porque últimamente, es verdad, que no he dado por pruebas Coca-Cola, y en vez de... ¿Para mí? Pues, prefiero comprarla así, que serán malas, pero no tanto como comprarla, pues, la Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Pero cómo se pone? Hola. Pues el 2 y el 1, hija. ¿Aparece? El 2 y el 1. Por aquí... O sea, al revés. Al revés. Por aquí, puerro, igual, para los purés, para las comidas, lo dirijo muchísimo. ¿Pan de este blanco? Sí, a ver. ¿Para los sanguíes? ¿He dicho blanco? Sí, por el blanco. ¿Para eso, para los sanguíes, para el col y todo eso? Otro batido por este grande, porque los niños muchas veces tienen batido por las tales y se cogen los del cole. Así que, para que no se cojan los del cole, que luego hacen lo que les da la gana. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Los huevos, como ya sabéis, siempre compro este 24, que es la talla M. En la talla M. Como si fuera aquí una camiseta o algo. Esto que le encanta al niño, que siempre lo compraba y lo metía en la nevera, pero ya no. Ya los dejo ahí, míralo, en la estantería que tengo más. Esos son de Carrefour, de Lupa y todo eso. Porque se pone muy frío y ya hace mucho frío para que el niño se tome esto. Aunque le viene bien porque le están saliendo la paleta y el escondillo de arriba, pero no. A mí me encanta. Esto, más bombones de estos de chocolate de Navidad. Entonces ahora todos los mantecados, bombones y los pongo aquí en un centro de Navidad. Difusor eléctrico, este, 1,40 o algo así. Os lo estaré poniendo en precio si no tira. Así que... Y esto es lo que os digo, que es igual que la vela, pero ambientada. Y lo cogí para el baño de arriba, porque la vela es grande, la pongo en mi habitación, para encenderla, que huele. Esto lo pongo en el baño y se va a los dos lados, porque el baño está en la misma... Justo al subir arriba, está el baño. Entonces, pues, va para todos sitios, porque siempre está la puerta abierta. Es lo que me pasa aquí abajo. Yo compré uno aquí en el Lupa de frutos rojos. Y la verdad que se entra por la vuelta de la casa y ya huele. Porque como está aquí en la entrada, pues eso. Y las velas chiquitillas, que las tengo por aquí abajo, las voy poniendo... Cuando limpio por las mañanas, las voy poniendo. Lo mismo pongo velas de esas, que pongo el hueso de café, que me encanta, en fin. Pues eso, las dos cosas. 1,40 cada cosa, creo que es. Por aquí, un paquetillo de esto de fresa. Aceituna sin hueso. ¿Estas un sabor a mucho o algo? No. Aceituna verde de huesada. Pues aceituna. Esto. Rodajas de botón. Está buenísimo. Para cuando hago, por ejemplo, pasta a la marinera, espagueti a la marinera, quiero decir. O fideos, o cuando cueste patatas. Y la pasta en la raja. Y pone esto, le hechas, pimentón, aceite y sal. Y pues, ¿cuál va a llevar? Está súper bueno. ¡Probarlo! Esto también está súper bueno. Pistacho y trufa. Es de cerdo y de pavo. Y me encanta. Para qué gusano. Esto, hemos comprado. Sí. Este es de cerdo. 1,91. Una malla de tomate. Una malla. Sí. Salsichas de queso, con queso, mejor dicho. Esto para hacer arroz negro. También. Sí. Gambas peladas, que pues las compro así, porque hago sopita, hago lo que ha hecho la niña, arroz negro, pasta o cualquier cosa. Hace mucho que nos comemos arroz negro. Vaya. Maxillón de este, que es fina loncha de jamón de joven. Para los anguas y para comer. Una malla esta de patata, de 5 kilos. Pañales de 4 años. Sí, la talla 4. Ah, vale. Del baby. Papel de este absorbente, que me llevo un rollo para arriba y los otros los dejo aquí, porque en el baño de arriba, pues me gusta tener los productos. Tengo productos de limpieza también. Y papeles, pues porque, para tener los manos, para cuando yo limpie, no tienes que estar parido para abajo. Si estáis escuchando muchos golpes, yo los siento, pero es que están de obra, y eso está muy bien. A mí me hace ilusión, mira que no los conozco, pero es como, mira, pues están navegando una casita, se han comprado una casa, y no sé quién son, pero hace ilusión. Es como cuando nosotros, es como cuando nosotros empezamos la obra aquí abajo, pues te hace ilusión, porque está empezando, pues yo me imagino que ahora esta gente está súper ilusional. Y me hace, es como que guay, que mono, soy así de tonta, pero me hace ilusión ver a otras personas que hacen cosas, y que se lo pasa a mí, y que están felices, y lloro, o sea, mira que soy mala, eh. Que cuando, que con nada, con nada, en cero segundos o así, y me achicharro, y, 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 y mato a Fernando. O sea, tengo muy mala leche, y no aguanto nada, y corriendo a la mima, me empado, y tengo muy mala boca, y, ffff. Pero luego soy tan tonta, que a la más mínima, aunque no conozca a la persona, si la veo ilusionada, si la veo que está haciendo algo súper guay, que le gusta y tal, que se ve, que está feliz, chulo, así soy. En fin, pincho de magro de este, 2,49, 2,42, estaban bajadas de precio. Arroz redondo, porque el largo no nos gusta, no sé por qué, si es arroz, no llevan nada, pero el largo como que se queda mantero, no nos gusta. Eh, 2 botes de, de garbanzo. Un pimiento rojo, para sajita, un calabacín, para oscure, y para toda la comida, y todo eso. Es mi detergente, o sea, mi suavizante favorito, el dulce, este, me flipa. Con el detergente de Marsella, que está por aquí también, como siempre, yo, que a veces cambio, porque me gusta probarlo todo, y la verdad que me gustan los atradores, pero es el que más me gusta y es el que más compro. Eh, plátano, para los niños, que les flipa también, los tortillones estos, o tortillones, o como se llamen, que nunca se decirlo, hay que ver, a la secundaria no enseño a decirlo. A ver. Pero están buenísimas zapatas. Tortillones, tortillones. Nata, pues para eso, para los magallones esos. Eh, las calabajitas, el sazonador. Eh, zanahoria con ternera hemos comprado. Porque hoy, por ejemplo, pues no me da la vez, no me da tiempo a hacerlo de comer, lo gasta, que se caiga, vamos a coger ahí, ya yo, lo vuelo. Y, pues se lo haré. Yo lo voy a meter aquí en la estantería, porque mi intención, como siempre, es guardarlo. La última compra, la conseguí con él, vamos a ver esta. Ahora voy a enseñarme mi regalo de cumpleaños, que de aquí los niños van a aprovechar. Porque, Dios me ha enamorado de una taza, tengo una de papá Noel, tráela. Corre, 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 corre. Que me la compré en Madrid, en un hotel, Tiger, no sé qué. Mamá, a veces se me olvida que si muevo el hombro me duele. Y me compré esta, me encanta. Y la estoy utilizando un montón. Y esta me ha enamorado y la he necesitado en mi vida. Mira, mi mamá. Esto me lo como yo, todo esto, ¿vale? Los chocolates los vamos a repartir con los chicos. Se los van a comer, básicamente. Esto me lo como yo, mira que taza, me muero, me muero, me muero. ¿Y la bola de Navidad? Y Jesús, lleva una bola de Navidad también, me encanta. Es mejor regalo. Cosas de Navidad. Y por aquí tenemos un, de Kiko. Un perfilador, que es en tono así, rojito. A ver si lo podéis ver. El tono. El tono. El tono. No sé si lo veis bien. Pero un tono eso, rojito. Así, en burdeo. Un labial que es de la nueva colección, pero los nuevos que están ahora son súper famosos son con brillantina. Y yo pues no, la verdad que es que me gusta. Tengo uno de Kiko, de hace 3 o 4 años, que es de brillantina. Es rojo con brillantina dorada. Me gusta, pero me gusta más el mate. ¡Uh, qué bonito! No lo había sacado. Mira cómo es el packaging este, como se diga. Mira qué bonito es, con pelas. Me encanta. El tono. Pues no sé, el tono es el 1. ¿Lo veis? Y es un color marroncito. Y eso, y es mate. Mirad. ¡Me flipa! Y tenemos una sombra que me ha enamorado también de la nueva colección. Es flipante. Es flipante. Yo la he probado en la mano y he dicho, me muero. Mirad. A ver. Es súper... Ojo, por favor, es que... Es que... ¡El gato que me ha movido el trípode! Es que es tan bonita. Es que es tan preciosa. Es color dorado. Miradla. Con la estrellita. O sea, como champán, así. Pero bueno, bueno. Esto es básicamente brillante. Mirad. Es que aquí no lo vais a ver bien con esto. Porque estoy grabando con la cámara de dentro. ¿Ve? Y no se ve bien. Si queréis verlo bien, iros a los vlogs. Que lo voy a enseñar con la cámara de fuera. Que se verá mejor. Y... Y lo veis mejor. Es que ni siquiera yo lo veo. A ver. O en Instagram. Seguramente también. Luego por aquí hay... Un rímen. Vale. El mismo paquete y eso. Porque es de la nueva colección. Miradlo que mono. Con los brillantes ahí. Y... Pues un rímen. Además lleva aceite de argán. Aquí tenéis este piz. Llevaba aceite de argán. Creo que me ha dicho la mujer. O sea, que cuida las pestañas y tal. Súper bien. Ya lo probaré. Por aquí. ¡Uy! ¡Qué bonito! El iluminador, ¿no? El iluminador este, ¿no? Sí. Mirad qué bonito. ¡Qué pasada! Es que es precioso. Es que es monísimo. O de Navidad. Y él lleva su espejo. Es brutal. Es iluminador. Ilumina. ¿Ilumina? Mirad. Es que aquí se ve un montón. El brillante de la sombra. ¿Lo veis? Es brutal. Y aquí me voy a poner el iluminador. A ver si conseguís verlo. Porque ya digo que con esta cámara. O sea, con esta luz. ¿Lo veis? Es brutal. ¿Cómo ilumina esto? Señores. Señores. ¡Qué maravilla! ¡Ojo que hace! Y por aquí un colorete. Un colorete. Que me ha flipado también. En tono melocotón. Con su espejito. Miradlo. Es monísimo, monísimo. Y pues nada. Pues eso. Ya me lo probaré. Me lo haré algún maquillaje. Aquí no se ve bien. Con esta cámara. Con la cámara de la gana. Pero es precioso. Estaba súper bien. Y es que estaba todo. Que cogía estos productos. Y te regalaban otros tres. Así que. No iba a comprar nada. Luego iba a comprar solo labial. Y al final. Pues lo he costado. He picado. Y ya está, familia. Esa ha sido la compra semanal en Mercadona. Y mi regalo de cumpleaños. Y nada. Que ya está. Que espero que os haya gustado el vídeo. Alguien que veis la cámara se está volviendo loca. Con el brillo. Y nada. Que espero eso. Que os haya gustado el vídeo. Que no se haya hecho muy largo la compra. Porque llevo mucho rato grabando. Casi me voy a marcar. Y que gracias por estar ahí. Que gracias por vernos. Que os vayáis al canal. Y os suscribáis. Por favor. Que me hace mucha falta. Y al TikTok. Y al Instagram. Y que nos vemos en otra compra. Y en los blogs. Y todo eso. Hasta el próximo vídeo. Chao.